¿Tiene muchacho? ¿Lo pica? ¿Lo pica? ¿Lo pica? ¿Lo pudo? ¿Lo pudo? Vamos, la voz tiene que encerrarlo, la voz tiene que encerrarlo. ¡Tiene que encerrarlo! ¡Vamos! ¡Vamos, listo! Lo lo hago. Tiene que hacer Tú puedes Tienes experiencia A ver Te lo compro Esto no pica No pica Te lo compro Te lo vendo Una voltita No pica No pica Te lo compro Te lo vendo No pica 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 Te lo compro Te lo vendo Te vende Te vende un chancho Te vende No pica No pica No pica No pica No pica Un aplauso para los tres Muy bien Eso es El público Encontrará Quien se lleva El super regalo ¿Ya? Aplauso para el número uno Número dos Tres Cuatro Cinco Y ya tenemos al ganador Por acá Por acá Vamos a ver